Check out that swing, it's Mambo Siento ya sacarle el niño al piso Bala ya conmigo, que este ritmo está conmigo Además de divertido, para gozarnos el piso Me haré a la vieja, a la lupita, bailar Me haré a la vieja, a la lupita, bailar ¿Qué le pasa, lupita? No sé ¿Qué le pasa, esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile lupita, sí, sí Que baile esa niña, sí, sí Que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Mambo es lo que le pinta, quiere aquí bailar Pero su papá no la dejó rifar Su mamá lo defendió y se empezó a contar Que cuando el viejo era joven El viejo lo sacó a bailar Mambo, 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 mambo Pero un tronco ya se lajaron como el tambo Mambo, 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 mambo Cabón y pez, papá bailar ahora es cuando Me haré a la vieja, a la lupita, bailar De la vieja, a la lupita, bailar ¿Qué le pasa a lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile lupita Sí, sí Que baile esa niña Sí, sí Que quiere bailar Mambo, sí Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí Sí Ay, dale papá Ya deme permiso Yo quiero bailar pa' sacarle brillo al piso Yo sé que por ser los acomisos te lo quiso Pero con el mambo solo es mi compromiso Ya llegó el momento que te pares a bailar Un calor hiperestrado, sé que la vas a botar No te lo vayas a perder Ven aquí conmigo Este super mambo pa' bailar así se hizo Que pa' bailar así se hizo Que pa' gozar así se hizo Que pa' bailar así se hizo Ya deme permiso pa' sacarle brillo al piso Come on, let's dance Mambo, mambo, big time Yeah Yeah No. 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 Nan